qué tal amigos el día de hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta cuánto cuesta reemplazar el motor de un carro usualmente aquí en eeuu reemplazar el motor sólo mano de obra cuesta entre 800 a 1500 dólares eso va a depender del tipo de carro quizás en algún carro más moderno pueda costar un poquito más caro pero usualmente lo que cobran es entre 800 a 1500 dólares por cambiar el motor y un buen motor usado se puede conseguir de 600 a 1500 dólares también entonces estaría teniendo un costo como de 2500 a 3000 dólares cambiar el motor y en eeuu eso es lo que cuesta no sé cuánto puedan cobrar en otros países usualmente cuando se reemplaza un motor es porque el motor tiene algún daño serio como un empaque de culata o también podría ser por una inundación que se le ha metido el agua al motor y entonces el motor se arruinó y se debe reemplazar en alguno de mis vídeos yo comenté que cuando en un motor se arruina el empaque de culata en mi opinión era mejor cambiar el motor porque el costo entre repararlo y reemplazarlo prácticamente es el mismo aunque sale en mi opinión un poquito más barato reemplazarlo sólo se debe buscar un buen motor que no lo hayan abierto y de esa manera se evitan muchos problemas y gastos innecesarios esa es mi opinión pero si ustedes quieren probar llevarlo a que lo reparen que rectifiquen la cabeza o las cabezas pues entonces ustedes pues ojalá y tengan suerte y les dejen bien el motor aunque en el canal muchas personas comentan todo el tiempo de que han tenido problemas con el motor lo llevan a que lo reparen les llevan a rectificar la cabeza y al poco tiempo vuelve a recalentar el motor tiembla y dan muchas fallas por eso yo siempre recomiendo que cuando el motor ya tiene una falla seria es mejor reemplazarlo buscar un buen motor usado que prácticamente va a salir al mismo costo o un poquito más barato reemplazar el motor al menos aquí en eeuu así es y eso no se trata de que como las personas dicen que sólo son cambia piezas aquí se trata de que el trabajo quede bien hecho y es mejor reemplazar el motor porque cuando se compra un motor obviamente uno va a ir y va a buscar el motor y uno se va a fijar de comprar un buen motor no va a comprar uno un motor que ya fue abierto cuando un motor ya lo han abierto ya es muy difícil que ese motor quede bien entonces 100% es mejor buscar un motor que esté sellado que no haya sido abierto y de esa manera como les repito nos evitamos muchos problemas aquí en youtube en algunos canales he visto que hay personas que compran carros que tienen problemas con el motor ellos desarman el motor y llevan el motor a la rectificadora para que rectifiquen la cabeza y en todo el trabajo y ya después de que han armado todo el motor lo prueban y el carro queda tirando humo queda temblando ellos se dan a la tarea de ver por qué queda el carro así pero eso lo hacen ellos porque es carro de ellos si fuera el carro de un cliente ellos no se van a tomar días y días en ver porque el carro quedó mal o porque el carro quedó temblando o sea ellos no van a tomarse ese tiempo en un vídeo que estaba viendo acerca de esto mismo que estaban preparando un motor dejaron mal el tiempo en el carro según porque habían puesto una parte incorrecta que no pertenecía a ese motor más bien era similar la parte pero no era la parte del motor entonces no hallaban el problema tuvieron que desarmar el motor lo llevaron a la rectificadora y la rectificadora les dijeron cuál era el problema lo que quiero llegar con esto es que el carro era de estas personas si el carro fuera de un cliente ellos no le van a decir que ellos tuvieran el error usualmente las personas que se dedican a este trabajo cuando cometen un error le echan la culpa siempre o le echan la culpa a la rectificadora o la rectificadora le echa la culpa a ellos así que uno a otro se tiran la bolita para no pagar ellos su error entonces por eso les digo de que siempre es mejor reemplazar el motor porque siempre en este tipo de trabajos es muy difícil que una persona reconozca si tuvo un error y decir bueno yo tuve un error y voy a desarmar el motor otra vez y no le voy a cobrar al cliente pero cuando pasa esto usualmente empiezan a decir que no que esta no era la falla que había otra falla o sea les empiezan a dar vuelta al asunto a modo de que el que tenga que pagar el error es el cliente y no la persona que cometió el error es muy difícil que una persona que se dedica a este trabajo vaya a reconocer que cometió un error a la hora está trabajando si quiebran algo o si hacen algo mal siempre van a decir esto ya estaba gastado esto ya estaba quebrado entonces por esa razón es que yo les recomiendo que se replace el motor pero eso ya queda discreción de cada uno de ustedes ok amigos entonces aquí ya hablamos un poquito acerca de cuánto cuesta reemplazar un motor así que ya es decisión de ustedes si un día quieren reemplazar su motor o llevarlo a que lo arregle ok amigos eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad y sobre todo que las dudas hayan quedado aclaradas como siempre les invito a que comenten a que se suscriban a que si pueden también compartan el vídeo y nos vemos hasta la próxima